Me siento a la risa de tratarte, de olvidarte, a tu serás, de vivir en Cristo No voy a hacer presa, te siento apenas, si no pasa ese bello que mis ojos Que son las dos gotitas de escarcha, que no para saber que ya se marcha Y todos los que se bañaron con las palmas arriba, palmas arriba, de palmas arriba, de palmas Eso bonito, bailando bonito, apagale tantito porque no digo las palmas Ahí está la rueda Vamos a ver el que no aplauda, tiene cara de pitufo El que no aplauda, tiene cara de portuganilla El que no aplauda, tiene cara de voz de esponja Se llaman para los policiales, para las cocineras, fíjate Hoy no tienen que comer, muy salvosos para las cocineras Algo de la propuesta tropical, hombre, órale pues, suenas y compadre Vamos a bailar con Dios, sin zapato y sin camisa Vamos a bailar con Dios, sin zapato y sin camisa Quiero ver para bailarina, y ver en el que no Voy a bailarina, y ver en el que no Crame me bailando台, con sus gritectes, Me en pierdo en el amoí, con mis soberanas La verdad es que no aparezca Digo como que me quema 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 les voy a bailar con Dios,iyi le puso parco en la mano La Vida es la Campeón, con un soporte en la mano Pero tiene fuerza empatado, tiene fuerza empatado Tiene fuerza empatado, tiene fuerza empatado No voy a tocar la cinta, que no venió y en el día Empieza aquí en el centro, y soberan de la fe ¡Ven a pues! 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 Con una ojita Ay, la ojita, lojita se va a caer Ay, la ojita, lojita se va a caer De la patria con un pie, de la porra de la nera De la vida y de la vida Ay, la ojita, lojita se va a caer 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 De la puerta de la nera 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 ¡Gracias! 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 ¡No, amigos! El aplauso para ustedes, un aplauso para ustedes mismos Bien contentos de disfrutar de esta noche, verdad Vamos a continuar, tenemos bastante música Les pedimos el tema de una tangencia, cómo no, vamos a echarlo para los chavos que les gusta y también para los amigos de la cocina por allá, déjame saludar a todos los que atendieron la cocina allá va el presidente